Muy buenas tardes a familia de Nueva Humanidad Televisión, un gusto saludaros a todos y a todas desde aquí, desde el canal, desde la nueva temporada que iniciamos hoy y lo hacemos con grandes personas, grandes invitados, grandes almas, personas con una divinidad muy latente en su ser, como es el caso de Nun, que lo conocéis ya de alguna vez que ha pasado por aquí, por Nueva Humanidad, él es orador conciencial, viaja por el mundo transmitiendo la verdad, el amor y el camino de la unificación. Nun, bienvenido a Nueva Humanidad otra vez de nuevo. Una alegría, una alegría compartir contigo y estar en este plato y bueno, siempre que compartimos se da algo bonito y bueno, desde que surgió, pues con alegría y amor aquí estoy para compartir. Viniste porque publicaste un libro hace muchos años que sigue estando a la venta, que sigue siendo un bestseller, que es este libro que se llama Viaje a la Divinidad, Muerte en Vida, un libro que ha dado la vuelta al mundo. Sí, desde Amazon la gente lo está comprando desde muchos lugares del mundo, América, Estados Unidos, Europa, España y bueno, pues la verdad es que está transformando por su vibración, porque es vibración hecha al libro, está transformando la vida y la perspectiva de muchos lectores. Se impregnan de esa vibración que en verdad, más que las palabras que se transmiten, es la propia vibración y al transmitirlo desde la experiencia, pues se va integrando todo lo que se va integrando y desde luego es una alegría compartir y colaborar en estos tiempos tan importantes. Hay personas, nunca se han encontrado que al coger el libro y empezar a leerlo, la densidad es tan grande que tienen que dejarlo y volver a coger más tarde, por el proceso que estén pasando. Bueno, ya como lo percibe cada uno, tendrían que contarlo. Lo que a mí me transmite la mayoría es que nada más leerlo, incluso algunos cogiendo lo que como objeto tiene su vibración, sienten una vibración solo al cogerlo. Sí, lo que sí me han dicho es que algunas personas leen alguna frase o leen alguna página, paran, meditan, meditan, integran, porque a veces... Por lo que te comentaba, por lo potente que es la vibración y las palabras que hay en el libro escrita. Sí, es muy potente, ten en cuenta que se transmite el camino de tu propio viaje a la divinidad, se transmite el viaje de un hombre que se ha trascendido a sí mismo para ponerse a disposición con todo amor, de transmitir la divinidad que en todos es. Porque lo que muchas personas perciben en mí, ya sea definido como amor, la verdad, la divinidad, siempre digo que lo que perciben en mí o a través de mí es porque está en ellos. O sea, la información que está en uno está en todos. Entonces, lo que estoy aquí, en este espacio temporal de la humanidad, es para acompañar y recordar que estamos abrazados constantemente por lo que somos, por la divinidad, por el Padre, por Dios, que nos envuelve ese amor y que en todos es, en todos es y en todos está latente. La información que está en uno está en todos. Porque venimos de ser y así, con esa chispa, ese fatal divino que todos llevamos dentro, ¿no? Sí, lo que pasa es, bueno, estamos en este planeta, tiene la densidad que tiene, entonces a veces se olvida, se camufla, se oculta y ahí pues la programática mental, empieza a haber mayor identificación con ella, pero lo que sé es, está ahí innato e inherente, entonces paso a paso se le va dando cada vez más poder y mayor visibilidad. ¿Consideran que estamos viviendo unos momentos actuales, planetarios, personales, humanos, donde el despertar es ya más latente hacia la nueva humanidad, que está tan anhelada por todos? Sí, siempre, no puedo evitar sonreír cuando alguien me pregunta sobre a dónde nos dirigimos o los nuevos paradigmas o la nueva humanidad. Sonrío de corazón y se refleja. Espero transmitir ese amor que estoy percibiendo ahora. Es ineludible el tomar conciencia de lo que somos y la humanidad se dirige irremediablemente a vivir desde ahí. Asimismo, para ser honestos y comunicarnos desde la verdad, va a haber mucho dolor y va a haber toda esa identificación que hay a nivel planetario se tiene que transformar. Entonces, se está viviendo esa noche oscura del alma a nivel colectivo. Asimismo, es irremediable percibir la belleza que somos e ineludible contactar con ella y que a nivel planetario cada vez más personas, más compañeros sumen su vibración para juntos multiplicar y en conexión con lo que somos. Es ineludible. O sea, estamos en una grandísima y una bella oportunidad. ¿Va a ocurrir sí o sí? Sí. Asimismo, la responsabilidad de cada uno es inevitable. O sea, ahora ya no es tiempo de invertir energía en el exterior, observando el exterior, culpando el exterior. Pase lo que pase, se decida lo que se decida quienes teóricamente tienen esa capacidad de decidir. Ya es mirar siempre en uno mismo, responsabilizarse de uno mismo, aprender a gestionar. Desde la observación sin juicio, con mucho amor y a la vez que con esa responsabilidad. Entonces, cuando tú ya te responsabilizas porque internamente has dicho mi camino es conscientemente conectar con lo que soy y te responsabilizas, se va a abrir el camino de la responsabilidad. Entonces, esa inversión energética, al ser más consciente, ineludiblemente te va a poner en tu centro, en tu equilibrio. A pesar del tipo de adversidades que nos puedan tocar a cada uno vivir y experimentar. Porque estamos llenos de adversidades que nos ocurren a todos y a todas aquí. Unas más fuertes, otras menos, pero nos están ocurriendo a diario. Sí, son oportunidades. ¿Tú la adversidad la llamarías oportunidad? Sí, es lo que me sale de forma natural. Si la gente usa adversidad como con una energía de que es un problema o algo a solucionar. En verdad no hay nada que solucionar. Es en tu centro, en tu equilibrio, en tu naturalidad divina. Desde ahí se transforma todo. Y todo es hecho a través de ti. Así que lo que es importante es que internamente te digas que te prestas a ello. Que te implicas en ello. Y todo se va dando. Entonces, esas oportunidades, cada uno, van a ser diferentes. En la forma, para cada uno, porque van a estar acorde a lo que necesita transformar. A lo que necesita dar luz para ser transformado y vivir en ese estado de plenitud que a todos nos abraza. Pero, de verdad, si vas al núcleo de lo que estoy transmitiendo, aún pasando por dolor, vas a poder percibir belleza. Vas a poder agradecer, porque es una bellísima oportunidad para poder vivir desde lo que somos. Maravilloso lo que estás diciendo. Y no sé si es fácil de conseguir para nuestros espectadores que nos están viendo. Para ir paso a paso y no creer que es un camino de mil pasos y ver el destino y que pueda abrumar, vamos paso a paso. Cada momento, como a mí me gusta decir, te encuentras despistado, te encuentras identificado con lo externo, identificado con el dolor. Cuando te encuentres ahí, es una y otra vez volverte a centrar. Una pregunta que se puede hacer, alguno, y en el encuentro que hemos tenido hace unos días aquí en Barcelona, surgió comentarlo, es, puedes realizarte una pregunta. ¿Cómo actuaría en este momento mi versión conscientemente expandida? ¿O cómo actuaría el amor, que es tu versión conscientemente expandida? Entonces, cuando te encuentres afligido por cómo estás viviendo una situación, en un momento de claridad te puedes hacer esa pregunta. ¿Cómo actuaría el amor, mi versión conscientemente expandida, la verdad de lo que soy en este momento? Y aunque hayas actuado de una forma densa, no importa. Ya no metas mente para castigarte por ese momento. Abrázalo y con amor, pregúntate y respóndete, ¿cómo puedo actuar desde este momento conscientemente conectado con mi versión expandida en amor? La vida solo te pide eso. No te pide que actúes a un estado de conciencia que todavía no está integrado, aunque está subyacente en todo lo que haces. Te invita a que te responsabilices, de que te centres cada vez en la visión del amor. Cada vez que te des cuenta, vuélvete a centrar una y otra vez. No tienes que hacer nada más. No tienes que hacer grandes elucubraciones, no tienes que percibir separación de por qué una persona actúa de una forma, tú de otra. Tú actúa acorde al amor, cuando tengas claridad para hacerlo. Una y otra vez. La vida solo quiere que tú seas responsable de tu gestión. De cierta manera es necesario entonces. Sí. Porque si no existiera, no habría posibilidad de desarrollarlo eso, ir buscando ese amor que somos y que llevamos dentro. Así es. Me viene ahora mismo, conectando con el amor, por el plató, por tu compañía, por la compañía de los espectadores y porque es momento para transmitirlo. El amor de, sé que de verdad, y lo entiendo, a veces se viven momentos muy duros, pasan por el filtro de la mente y se clasifican y se puede pasar mucho dolor. Pero estoy invitando, invito a ir al núcleo del mensaje, que es que eso es una grandísima oportunidad. Hay una belleza en la oportunidad que la vida te brinda con las circunstancias que estás viviendo, que son para ti las que necesitas, no las que quiere la mente, sino las que necesitas para transformar. Y para que salga a luz, le des luz a lo que está ocurriendo en tu interior. La vida es sabia, más que la mente y la interpretación egoica, con lo cual te ofrece lo que necesitas, siempre. La vida y el alma sabia. Sí. Porque el alma sabe a dónde va y lo que tiene que vivir y experimentar, ¿no? Sí. En todo momento. El alma, el ser, te transmite lo que te tiene que transmitir, la vida te ofrece lo que tienes que vivir. Y cuando vas acallando la mente y ya no lo pasas por el filtro de la mente, aún sintiendo dolor y movimiento, vas a percibir la belleza y la oportunidad que se oculta tras ello. Es la oportunidad, la oportunidad de ser. Y para ser, se te brinda la oportunidad de transformar y dejar de vivir desde lo que no eres, desde las identificaciones. Entonces tienen que fluir esas identificaciones para transformarlas. Porque si no se van a ir repitiendo, me imagino, ¿no? Todo aquello que eludes, todo aquello que ocultas, que camuflas, se va a repetir. Tal vez se modifiquen las circunstancias, pero vas a hacer el mismo mensaje, algo que tienes que ver para transformar. Pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar los mensajeros, en vez de un compañero del trabajo, puede ser un familiar o un desconocido. Pero lo que tienes que sanar para vivir desde lo que eres, sí o sí, va a mostrarse. Entonces la oportunidad de ir viviendo en coherencia acorde al momento. Y de verdad es... ¡Qué una gozada eso! Puedes percibir la belleza, incluso en el dolor, porque uno de los mensajes que transmito y está en las redes sociales es no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. No se trata de buscar la perfección de la apariencia o de decir, castigarse con lo espiritual que soy, con todo lo que he leído, cómo puedo vivir esto otra vez. Se trata de encontrar la plenitud, incluso en ese dolor. Porque de verdad te está abrazando un amor infinito, que en verdad eres tú mismo, que te está diciendo, tranquilo, tranquila, te sé ver, te reconozco, te amo, te comprendo. Y esta misma energía de comprensión, de amor, de saber que lo que se percibe en mí está en todo, que todo es unión, que no hay separación. La separación es una ilusión que a lo largo de la humanidad ha tenido su dominio, incluso se han hecho guerras por una visión irreal de lo que somos. Esta vibración de amor, de comprensión, pues es lo que se genera en la charla, se generan los encuentros que realizo, en las convivencias, en los encuentros ya eres. Y eso es a lo que estoy, por eso estoy aquí, para recordar que todos podemos vivir desde ahí. Nun, pero tú, yo te percibo verdad y eres verdad, lo que yo percibo de ti, lo que siento. ¿Tú crees que el ser humano actual está preparado para asumir la gran verdad de lo que somos? El ser humano se está... Lo que somos en totalidad, ¿eh? El ser humano se está preparando para integrar la verdad. Estamos en un proceso, digamos, ahora, ¿no? En algún momento me surgió el símil de que, bueno, de que la humanidad había estado en pañales y que ahora empezaba a gatear. Pronto va a empezar a caminar y, bueno, necesita su tiempo para ya correr y ser un adulto en integración consciente. Pero es su destino, eso sí que te lo puedo decir con toda certeza. El destino del ser humano es reconocerse en su propia divinidad. Asimismo, de momento, está la humanidad en un momento de preparación. Pero cada vez que se percibe verdad, en quien la transmite unificado a ella, algo en ti, esa semilla ya implantada, está germinando, la estás regando desde el reconocimiento de la verdad. Y eso, sí o sí, va a florecer. Todo a su ritmo. Y cada uno también lo llevará a su ritmo, me imagino. Personas que tardarán menos, otros más. Y también habrá la opción de que no quiera entrar ahí, en esa gran verdad. ¿No, no? Se puede postergar, se puede, entre comillas, dificultar. Pero el último, el último, el último escalón, en la última instancia, todo ser está destinado, aunque sé que no lo parece desde la perspectiva mental, a veces viendo el estado de la humanidad. Pero en última, en última instancia, y sabiendo que el tiempo es solo un latido en la existencia, en última instancia, se abre la puerta del reconocimiento de la verdad para todos. Porque si no, sería una verdad elitista. Claro. Y lo que transmite... Eso es solo para algunos, ¿no? Claro. Lo que transmite es la verdad unificadora. Lo que transmite es el amor de Dios, de la fuente. Y esa verdad que te libera es para todos. Algunos no la reconocerán en un momento determinado. Algunos, al no darle lo que buscan, pero si ofrecer lo que necesitan, se alejan. Pero luego, cuando estén preparados, se reconocerán a sí mismos. A través de mí, a través de sí mismos, que es lo importante. Entonces, lo que acompaña es a tu maestría interna, que te reconozcas a ti mismo. Si es a través de alguien que ya se reconoce a sí mismo, está bien. Pero el camino siempre va a ser tuyo. O sea, es decir, estoy para acompañar, pero no para guiar. Estoy para abrazar. Claro, porque cuando bajamos aquí en un, todos al plano de 3D, Tierra, ¿qué misión tenemos? Si no es esa, ¿no? Esa es la... Lo que pasa es que lo hemos olvidado, no me imagino, ¿no? La misión más pura, más verdadera de todos, es reconocerse en la verdad de lo que eres. Más en ese camino, hay caminos que uno puede percibir como reales, que le conectan con la verdad última. Entonces, cada uno tiene sus capacidades, qué importante, amar lo que haces, hacer lo que amas, descubrir tus talentos, tus capacidades, tus dones, eso es vital. Pero eso en verdad te conecta a la gran verdad de tu último destino, que es conectar con la verdad, con tu Cristo interno, con tu maestría ascendida, con reconocerte como hijo o hija en el Padre, en la divinidad. No pueden ayudar ciertas frases, ¿no? Como yo soy la verdad del camino y la vida, ¿no? Eso... En un momento dado, hacerlo como en un mantra y sentirlo, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, ¿no? Sí, eso lo dijo, se le atribuye decirlo al compañero Jesús, en un momento que está en consciente conexión con su Cristo interno, y ya como forma estaba preparado para decir, soy uno con el Padre. Asimismo, todo vehículo, toda forma se ha de preparar para experimentar su Cristo interno, su maestría ascendida. Nunc, en verdad, es un estado de conciencia. Entonces, hay que saber que toda forma que está preparada para experimentar ese estado de conciencia unificado, como forma, no es nada. Es decir, como forma no se puede decir, yo soy el camino, la verdad, y sígueme. Se dice en consciente conexión, en un momento determinado, cuando a través de mí a veces se transmite, dice, soy existencia, existencia transmitiendo. Como nunc, como estado de conciencia, como Cristo, se puede transmitir eso. Como forma, si es una forma ya liberada y unificada a la divinidad, para transmitir un mensaje de verdadera unificación, como forma no se persigue, ni se quiere, ni se alimentará, ser idolatrado o ser seguido. Cuando vives desde ahí, lo que quieres son compañeros liberados. No buscas acólitos ni seguidores. Acompañas de tal forma a la maestría ascendida, para acompañar, estando cada uno en el lado, izquierda, derecha, pero en el lado, y no hay que seguir a nadie. Hay que reconocerte en tu propia verdad. Y son momentos para eso. Es una gran responsabilidad, Enum, lo que estás diciendo. Es una gran responsabilidad. Y una bellísima oportunidad. Bellísima también. Responsabilizarte de conectar con tu maestría ascendida. De reconocerte en toda persona que habla. La que habla conscientemente, unificada, puedes percibir cuál es tu destino y reconocerte en ella. Pero a la vez, ver que no hay diferencia. Y la persona que habla con una mayor densidad, reconocerte en ella. Y también amarla o enviarle amor. Y no juzgarla. Es lo que me surge a transmitir. Es lo que el ser humano va estando preparado para integrar a su ritmo. Y es la verdad que te hace libre. Otra gran frase. La verdad o sea la libre. Tu verdad, ¿no? La verdad en mayúsculas, que no pertenece a nadie, que es una verdad experimental, que se puede experimentar y te hace libre. Libre de creencias, de dogmas. Y que al ser libre de creencias y dogmas y de seguimientos, ese ruido que hacen las creencias se va. Conectas con tu silencio interno y en el silencio, en el verdadero silencio, ya puedes escuchar la verdad de Dios. La verdad del silencio. La verdad de la conciencia liberada. ¿Qué poder tiene el ser humano? Ese verdadero silencio, ¿cómo es? Lo que puedas transmitir con tus palabras, ¿no? Porque el silencio es una palabra muy potente, muy fuerte, que se dice muy livianamente, pero ahí hay un gran poder con esa palabra, ¿no? El silencio. ¿Cómo sientes, cómo defines tú el silencio? Esto es un momento de silencio. Es un momento de verdad. Mirarte a los ojos, mirar a las personas que han venido, acompañar, gracias, beber, agua. El silencio no se puede definir. Por eso la respuesta ha sido un instante de silencio, de verdadero silencio. El silencio es una experiencia, como la verdad. Y desde ese silencio, desde esa experiencia de verdad, ni siquiera necesitas explicarla, ni lo vas a intentar. A veces se pueden poner palabras, y palabras muy profundas de lo que es el silencio. Más en este momento, que se inaugura la nueva temporada, más este momento en el que me encuentro de difusión mundial, de percibir que se está abriendo algo tan intenso, por respeto al silencio, no ha surgido definirlo. En otros momentos surgirá, y será muy profundo lo que se podrá transmitir. Ha surgido mirarnos a los ojos, darnos las manos, mirar aquí a las personas, y beber agua. El silencio es... A mí me ha llegado. Con poquitas palabras, ¿no? Gracias, ¿eh? Por tu presencia, por tu amor, por lo que eres. Una alegría, sabes que... Seguiríamos mucho más rato conversando tú y yo, ¿no? De otras temáticas, pero tenemos público hoy aquí que nos ha venido a visitar, y me gustaría hacerles partícipe de este encuentro, tuyo y mío, aquí en Nueva Humanidad, y me gustaría que hicieran algunas preguntas, si te parece bien. Está perfecto. ¿Sí? Pues amigos, podéis coger el micro, que lo tenéis por aquí, y decid vuestro nombre y la pregunta. Inun... Inun sentirá y responderá. Lo que surja y fluya. Lo que surja, ¿no? Siento las caras, la energía de las personas que están aquí, alguna emocionada con lo que se transmite. Bueno, yo estoy muy emocionado también, ¿eh? Sí. Muy emocionado. Vale, pues tenemos aquí la primera persona, nos va a decir su nombre y su pregunta para Anun. Hola, soy María, y mi pregunta era, ¿cómo fue tu despertar? Bueno, en el libro Viaje a la Divinidad se cuenta toda la experiencia. Se cuenta que, bueno, siempre he estado en consciente conexión con el amor, con la energía del amor, y realizando el camino de Santiago, ya viviendo en coherencia, habiendo dejado un trabajo, que hubo una lucha entre mente e interior de la forma, cuando ya uno se atreve a ser coherente, pase lo que pase, que estamos en esos tiempos, atreverse a ser muy coherentes, conlleve los cambios y las transformaciones que conlleven, cuando uno se atreve a escucharse, pues se abre el camino. Bueno, sentí realizar el camino de Santiago, y ahí, pues con este, integré la energía del amor, la energía de la paz y la conciencia del todo, el todo, el padre, la divinidad. Al final, tiempo después, porque no sigo ninguna línea religiosa, pero tiempo después ya sentí que lo que había experimentado es lo que en el cristianismo se llama la Santísima Trinidad, que es la energía del amor, el hijo, la energía de la paz, la conexión con el espíritu, y la conciencia del todo, el padre. Todo empezó siendo coherente, y realizando ya el camino de Santiago, estados meditativos muy profundos, y bueno, también se dieron viajes astrales en los que ya se me transmitió la razón por la que estoy aquí, entre otras, abrazar el planeta y subir la vibración del planeta. Así que todo empieza desde la coherencia y con una verdadera escucha. Muchas gracias. Tenemos otra persona. Mi nombre es Teresa, y yo quiero aprovechar esta ocasión para agradecerte de viva voz el que hayas compartido con todos tu vivir, tu sentir, y puedo dar fe de que tu libro eleva la vibración, transmite vibración, y la eleva en las personas que lo leemos. Es de gran ayuda. Nuc, has dicho muchas cosas importantes en esta entrevista, pero me voy a quedar con la última. Tengo ganas de que la subáis y que podáis escucharla y reescucharla porque es para apagarla de vez en cuando y volver a escuchar lo que está diciendo. Pero cuando has hablado de la verdad, yo me gustaría saber cuándo uno sabe que es verdad aquello que cree y no es creencia, y no es fantasmas de la mente. ¿Cómo se sabe eso? Muchas gracias por la pregunta, porque siempre digo en los encuentros que cuando se pregunta con verdadero interés, desde el origen que tiene sentido, nacen las palabras en forma de respuesta y esa energía expande. Las verdades que provienen de las creencias te dan una identificación con lo que crees ser. La auténtica verdad te libera. En la auténtica verdad, en la verdad que te hace libre, no va a haber una identificación con la persona que cree la verdad. Porque en la verdad no hay ego, no hay persona que interprete. La verdad, cuando te fusionas con la verdad, eres uno con ella, en ese momento no va a haber mente que interprete, ni que se cuestione si eso es verdad o no. Y no va a haber identidad con ella. Si hay rastro de identidad, de pienso esto, creo esto, es una verdad que, aun siendo profunda, va a emitir un ruido. Eso es lo que me surge comentar. ¿Hay más preguntas? Yo, más que una pregunta, bueno, mi nombre es Esther. Y, más que una pregunta, me gustaría que desarrollaras algo que leí, no recuerdo en cuál de ellos, de los libros, quizás porque en su momento fue uno de los patrones que a mí más me costó y que creo que a mucha gente todavía le cuesta. y es esa parte que tú decías saber decir no desde el amor. Claro. Gracias. Claro, a veces uno, estos son creencias que emiten ruido, lo que voy a transmitir, muchas personas creen que que vibrar en amor tiene, bueno, pues tienes que decir que sí, que, bueno, eso, una actitud de hecho, hay un nuevo capítulo en el libro Viaje a la Divinidad que se llamaba, que se llama Positivismo desequilibrado. Entonces, viene muy ahí lo... Qué buena frase. Positivismo desequilibrado, claro, todo está, ha de estar en equilibrio. Entonces, creer que tienes que decir que sí o siempre sonreír porque te consideras muy espiritual y no saber poner límites es un positivismo desequilibrado. Con amor puedes decir que no. con amor te puedes poner firme. Siempre va a haber un respeto, siempre va a haber el origen de esa firmeza, va a ser el que es, pero puede surgir esa firmeza con amor. Claro, y es vital porque si hablamos de la coherencia, no puedes ser coherente contigo mismo si tienes que decir que sí a lo que todas las personas te dicen o te proponen. entonces, como ser coherente es vital y te abre las puertas a conectar con lo que puedes conectar, con lo que estás destinado a conectar, en tu coherencia puedes decir no a este camino, no a esta forma de comunicarme, no a esto que me propones. Pero, ¿cómo saber que es desde un equilibrio? porque no va a haber juicio hacia la persona que le dices que no. Va a haber una firmeza de esto no es para mí en este momento y te digo que no, pero tú disfruta el camino, anda el camino que no te juzgo porque eres un compañero, una ascensión de la propia vida, una ascensión de mí mismo. Entonces, observar el origen desde que pones límites también es importante, pero es vital ser coherente y con firmeza y amor decir que no porque si no te estarías involucrando en todo lo que te propone. Desde dónde lo haces es una invitación que me surge proponer a observar. Si lo haces sin juicio hay ahí una coherencia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jaume y quería preguntarte por aquellos miedos que nos paralizan y ya lo has ido hablando, cómo desde la conciencia se pueden sostener y dejar que vayan saliendo, pero me gustaría que me hablases un poco sobre este tema, sobre el miedo. Cuando el miedo paraliza es cuando es cuando el miedo te está utilizando a ti, cuando el miedo te gobierna. Tener miedo no es en sí mismo algo negativo ni precisamente algo por lo que culparse, porque la culpa baja la vibración. El miedo es un visitante que te trae un mensaje y al cual es importante observar. Y ahora bien, subyace una invitación que os hago a todos. Observar el origen del miedo. Habitualmente, salvo excepciones, habitualmente el miedo no tiene cualidad de real. Habitualmente el miedo es interpretativo por lo que puede pasar si hago esto, si voy por este camino, pero habitualmente no tiene cualidad de real. Y sobre el miedo lo que me surge decir y transmitir es, hablando y poniéndolo todo, porque todo está unido, hablando de la coherencia, de nuestro destino, que es conectar con lo que somos, si tú tienes un momento de coherencia y claridad y sabes por dónde tiene sentido caminar, si el miedo te visita, que te visitará para ver cuán cuánto tienes de integrado que ese camino es verdad, si te rindes a las primeras de cambio, o sea, el miedo tiene sus funciones y es importante y cuando viene es importante escucharlo, no hay que negarlo. Si tú tienes el camino decidido internamente, no intelectualmente, tienes un momento de claridad y el miedo te visita, al miedo le puedes dejar a un lado, le puedes decir, puedes ver que no tiene cualidad de real y aun teniendo miedo atreverte a hacer lo que sabes que tiene sentido ser hecho. O sea, que el miedo incluso te puede dar la claridad que necesitabas para en un momento determinado decir, aun con miedo experimento valor coherencia y me atrevo a realizar este camino. el miedo puede ser útil si te da valor, si el miedo te domina y te impide hacer porque tú le has dado ese poder, entonces es cuando es un miedo incoherente, cuando es un miedo que te atrapa y te domina y la vida de verdad dura muy poquito en esta realidad manifestada. ¿De verdad crees que te mereces vivir con miedo? ¿No te mereces acaso aun teniendo miedo atreverte a ser y decir internamente voy a ser pase lo que pase, voy a vivir en coherencia porque esa vibración de vivir en coherencia y atreverme a ser además de elevar mi vibración va a elevar la vibración de los que me rodean y además de la vibración de los que me rodean va a elevar la vibración de la sociedad y del planeta estamos en un momento tan importante que la vibración de cada uno eleva la vibración del planeta. O sea que me sale la broma que no me entere que os menospreciáis o infravaloráis en algún momento porque de verdad con los ojos del amor que es ahí donde os podéis preguntar siempre cómo actuaría el amor mi versión conscientemente expandida veros desde ahí y el amor nos juzga en ningún momento ama a todo ser a todos sin excepción hagan lo que hagan comprende su proceso les abraza les acoge y como se dice en el libro Viaje a la Divinidad no les odies por lo que dicen o hacen y esto puede costar intelectualmente no les odies por lo que dicen o hacen hagan lo que hagan amales por quienes son esto no significa justificar todo tipo de acciones que os aseguro que todas las acciones conllevan una vibración y quien lo hace va con ello y que sufrimiento tienen algunos compañeros del camino de la vida para actuar de ciertas formas ahí en esa vibración ya están creando su propio infierno porque ciertas vibraciones indican que no se ven con la verdad de lo que nos une eso ya tiene vivirse separado ya tiene su dolor entonces amales por quienes son amate por quien eres amate indistintamente de lo que vivas ama indistintamente de lo que las personas estén viviendo esa es mi invitación y al miedo abrazarlo hasta que se se desintegre y mientras esté ahí abrazarlo pero sin que te domine es lo que me surge ahora maravilloso vaya vibración nos estás dejando en uno de aquí en el plato te vamos a raptar te vamos a traer a Barcelona definitivamente para que compartas aquí una sección semanal mensual no sé compartir aquí seguro que vamos a seguir compartiendo que bonito hay alguna más pregunta no si me parece que hay una un alma bella adelante me llamo Ángels y yo lo único que quisiera es agradecerte todo lo que transmites a través del libro viaje a la divinidad y de perspectivas y de todos de lo que transmites en los encuentros lo que podemos vivir y en tu actuar y ser y como observamos que a través de la simplicidad de la sencillez se puede vivir el amor más profundo y la vida plena gracias por ello muchas gracias Ángels muchas gracias Nún precioso impresionante este encuentro de compartir este sentir contigo pero antes de finalizar me gustaría comentar amigos y amigas que Nún está realizando unos encuentros que los llama Ya Eres muy bonita la frase Ya Eres en mayúsculas y el primero lo tienes el día 14 de diciembre en Madrid que es el primero que inicias aquí en España sí el sábado 14 de diciembre en el Escorial Madrid es el primer encuentro Encuentro Ya Eres el Ya Eres ya vamos allí que ya somos ya abriendo los brazos Encuentro Ya Eres hay que decírselo a uno ya soy voy al al encuentro en el que ya sé ya me reconozco y los encuentros Ya Eres se va a transmitir la vibración a la que toda persona va a integrar esa vibración y va a poder acudir a esa vibración en cualquier momento de su vida ya no al recuerdo del evento sino a la vibración del evento que es eterno presente porque son encuentros que te van a transmitir la verdad en mayúsculas de que ya eres un ser pleno de que no tienes que hacer absolutamente nada para reconocerte en la verdad entonces estos encuentros esta vibración que se transmite cuando uno está preparado y ya abraza totalmente para lo que está pues encuentros Ya Eres para transmitir lo que eres y bueno en la web nunfluideltodo.com barra eventos se pueden ver eventos en muchos lugares del mundo que ahora voy a ir por América y demás y en los encuentros Ya Eres lo que sí como son más numerosos las entradas ya se cogen directamente por la web ¿Tanto el de España como en América México y demás que vas a visitar Nonu? Los encuentros ya Eres este primero en España se cogen las entradas por la web y los eventos que ahora voy a México Colombia y Argentina bueno pueden escribir por email y ya les comento los pasos a seguir y bueno ya se han apuntado gente de muchos países y bueno al final como ha dicho Ángel que venimos de una convivencia de hace unos días y como también han compartido muchos compañeros de otros eventos se genera una vibración que es tan sencilla que mucha gente y a mí me encanta o sea sonrío interiormente cuando me lo dicen porque sé que lo dicen desde el reconocimiento de sí mismos me dicen he integrado que la vida es mucho más sencilla de lo que parecía y todo es dado con una sencillez la natural cercanía y un amor infinito que es una vez Te has aportado un gran valor a la humanidad nunca en estos encuentros ya ya eres tanto en España como en las Américas y desde aquí te he deseado mucho éxito mucha suerte mucha expansión para que lo transmitas a cuanto más países mejor y más ciudades mejor para que se nutran y todos seamos eso que tú acabas de decir ya somos encuentras ya eres con los brazos abiertos eres bienvenido pues amigos aquí aparecen los datos de Nung en pantalla recordamos también que su libro lo puedes seguir consiguiendo a través de Amazon está disponible a la venta a un precio muy módico haceros con este libro que os puede cambiar mucho vuestra percepción de la vida de vuestro sentir y de vuestras experiencias y si es interesados en un encuentro de ya eres pues recordad que Nung tiene el primero en Madrid y luego va a seguir haciendo en diferentes ciudades de España y de América Nung no sé si quieres aportar alguna cosita más para finalizar pero se nos está acabando el tiempo bueno lo que siento es amor y gratitud así que entonces tiendo la gratitud por este espacio por hacer lo que haces por hacer lo que haces por difundir y por la invitación el agradecimiento a los compañeros y compañeras que han venido por estar aquí por estar aquí y hacer las preguntas y bueno una invitación con todo amor a las personas que se atrevan que se atrevan a ser coherentes en su vida que observen como los pensamientos de la mente van y vienen pero que subyace la verdad de lo que eres que está más allá del pensamiento e incluso de las acciones que se realizan aunque las acciones obviamente tienen su vibración y bienvenidos a cualquier encuentro en España en América vais a ser recibidos por el amor en un espacio de apertura que podéis hablar con toda confianza y bueno vais a ser abrazados por la verdad que sois la verdad que sois la verdad que todos somos amigos pedidle un abrazo cuando lo veáis porque lo tienes que sentir como abrazan de verdad os lo digo amigos lo dejamos aquí va a ser hasta la próxima compartir el vídeo darle like suscribiros al canal evidentemente también si lo sentís y que se expanda esta entrevista muchísimo muchísimo porque es súper nutritiva y necesaria en estos tiempos que vivimos hoy en día gracias Nú por tu presencia en Nuevo Manía Televisión y nos vemos pronto pronto seguro adiós amigos hasta la próxima saludos bienvenidos al evento que cambiará tu perspectiva sobre la manifestación y el poder de la mente únete a nosotros en un día lleno de aprendizaje profundo y conexión espiritual en el corazón de Barcelona no importa si participas presencialmente o desde la comodidad de tu hogar te sumergirás en el arte de manifestar y descubrirás cómo activar la ley de atracción para crear la vida que siempre has deseado exploraremos conceptos clave como el poder del decreto en el yo soy la influencia de la ley de atracción los códigos de la abundancia y la manifestación nos acompañarán expertos renombrados en el campo incluyendo a Cristóbal Amo Jorge Muñoz Paqui Mancilla Encarna Sánchez Raimond Sansó Aida Cui y Robert Martínez es una oportunidad para abrir nuevas puertas hacia el éxito y la realización personal reserva tu lugar ahora y únete a la comunidad de mentes brillantes que están creando un cambio positivo en el mundo a través de la web nuevahumanidad.tv o bien al teléfono más 34 607 78 50 38 Aida Cui